Por un minuto desaparecí Y en un ratito pues estabas ahí Yo vine a parar y hasta abajo pa' mí No pensaré en él, mucho menos en acá Y yo sé que busco Pero te estoy buscando Me miré yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Ven, prueba, vuélveme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, cuándo Tranquila, no me mide el tiempo Perrea y gozarte lo que tienes talento Si tú fueras una mentira, contigo yo miento Y si fuera Cristiana yo viviera en el templo Como hace Así como hace Tengo que robarte todas las bases Nena Así como suena Me gusta reina como Selena Ahora píncate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto El pantalocito bajo la cintura levanto Ahora píncate, báilame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto Dominique y Calle y el pato a mi y la del encanto Santo, sálvame Que tú me tienes perreando En prueba, guárdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes perreando Y te gusta queremos Que tú me tienes perreando Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hey, oh Oh, oh Oh, oh, oh de lo que hicimos repetir Déjame ver que tus ojos me distrae Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Ven, prueba, muérdeme Que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Me gusta, quédate Que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, hasta cuándo Oh 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 oh, yo te digo hasta cuándo Cristina Marina Playing Everybody is touching i just can't get enough i want to love you love you love you love you love you hey i won't let you sleep i got a sadness by my knees i need to love you love you love you love you love you hey and when the sun rises there's one thing on my mind here come the ladies about to give a little show here go the boys together show a little more hit it up get it up this is not a test hit it up get it up gotta give me your best so get your ass up show me how you resist hit it up get it up won't let you rest hit it up get it up this is not a test hit it up get it up gotta give me your best so get your ass up show me how you resist